Pero un día que marchaste sin decirme nada A ver, a ver, un poquito de volumen bonito, todo así A ver, mi gente, bachatera, ¿cómo están? A ver Las modelos de Hermosa, a ver si me acompañan, a ver Buena canción de mi propia inspiración para todos los marcheteros de Latinoamérica y del mundo Fue ayer cuando pensaba que mi vida acabaría Solo por mi querer, de una infante la que destrozó mis sentimientos y amargó mi existencia Pero mi mente y mi corazón me dijo que tu amor no vale No vale ni un centavo, porque yo sé que tú, tú, tú te olvidarás De aquellos momentos llenos de tristeza, llenos de amargura y de soledad Y de soledad Y como dijo aquel gran profeta, una mujer sabia construir su casa Y la mujer necia con sus manos la destruye, eso fue lo que hiciste tú Con sus manos pecadora y un corazón falsante destruiste un paraíso que formé yo para ti Lleno de mucho amor y felicidad Y como dijo aquel gran profeta, una mujer sabia construir su casa Y la mujer necia con sus manos la destruye, eso fue lo que hiciste tú Con tus manos pecadora y un corazón falsante destruiste un paraíso que formé yo para ti Lleno de mucho amor y felicidad A ver mi gente lindos soldados de esta noche Con mucho cariño Con el enfermedad donde lo dicen Y su inspiración ¡Qué mágica! Oye cuando pensaba que mi vida acabaría Tu no forma el querer de una infánica mujer Que destrozó mis sentimientos y amargó mi existencia Pero mi mente y mi corazón me dijo que tu amor no vale No vale ni un centavo, porque yo sé que tú, tú te olvidarás Y en muchos momentos llenos de tristeza, llenos de amor de vida y de soledad Y como dijo aquel gran profeta, una mujer sabia construir su casa Y la mujer necia con sus manos la destruye, eso fue lo que hiciste tú Con tus manos pecadora y un corazón falsante destruiste un paraíso que formé yo para ti Lleno de mucho amor y felicidad Lleno de mucho amor y felicidad Y como dijo aquel gran profeta, una mujer sabia construir su casa Y la mujer necia con sus manos la destruye, eso fue lo que hiciste tú Con tus manos pecadora y un corazón falsante destruiste un paraíso que llevó ir a para ti Lleno de mucho amor y felicidad Lleno de mucho amor y felicidad Lleno de mucho amor y felicidad Muchas gracias